Hola, bienvenidos a una nueva edición de Panama Street Style, tu programa estilo no de moda. Esta semana es el Ginger Lounge y Sushi Bar del Hotel Wilder's Pastoria, que es uno de los restaurantes participantes del Panama Restaurant Week, del 15 al 30 de septiembre. Y esta semana nuevamente les tenemos un programa pensando en todos ustedes, style lovers. Tenemos nuestro primer reto Hair Lounge, que va a estar muy divertido. Tenemos tips de usar joyas, de enjoy joyas. Y para nuestro hazlo tú mismo, vamos a aprender a hacer un beanie. Para el hazlo tú mismo de esta semana, vamos a aprender de una manera bastante fácil y original de hacer tu propio sombrerito beanie. Veamos. Hola, bienvenidos al segmento hazlo tú mismo de esta semana. Hoy vamos a hacer algo bastante chévere. Vamos a utilizar un suéter viejo. Ahora, puede ser un suéter, como puede ser una falda, lo que sea la cosa que tenga este tipo de costura abajo, para hacer un sombrero de estilo beanie. Beanie hat, que son los que caen así, que quedan pegados en la cabeza. Digo, por lo general son considerados esos sombreros para el frío, pero esto depende de la tela, de lo que estés usando para hacerlo. Si es una tela de lana, obviamente va a ser muy caliente, pero si es una tela más suave, que pasa un t-shirt de algodón, pero con tal que tenga esa costura abajo, puede funcionar también para estos climas. Así que obviamente vas a necesitar un suéter o cualquiera de esas cosas que tengas en tu casa que quieras transformar en otra cosa, en un beanie. Y luego de aguja, puedes también pegarlo con coma para tela, pero yo prefiero coser todo lo que tiene que ver con ropa. Alfileres y bueno, una tijera obviamente para cortarlo. Así que, vamos a empezar. Cortas el suéter en la parte de abajo de las mangas. El largo depende de qué tan grande quieras el beanie. Cortas de un solo lado para abrirlo completamente. Una vez que midas el tamaño del sombrero a tu cabeza, tomas el pedazo cortado y lo doblas en tres. Para luego cortarlo en forma de óvalo en la parte de arriba, creando así como tres montañitas. Luego, con la parte de afuera del sombrero mirando hacia ti, doblas en la mitad para coserlo de un solo lado. Luego, las tres puntas en forma de óvalo que quedaron en la parte de arriba, las coser juntas y jalas el hilo para crear el efecto de acordeón y cerrarlo. Puedes después tomar las mangas del suéter y cortarlas y usarlas como medias para crear tu perfecto conjunto para el fin. Una nueva tienda en multiplaza es Estrabadarios. Una tienda de ropa espectacular que también para su inauguración trajo a un muy famoso street style blogger, Face Hunter. Veamos. Otra de las grandes tiendas, parte del supergrupo español Inditex, abre sus puertas en Panamá, Estrabadarios. Un evento lleno de música y moda. Y como invitado especial del mundo de los blogs de Street Style, el Cool Hunter de Face Hunter. Veamos imágenes de lo ocurrido en esta superfía. Estrabadarios. Estabamos. Y ya está. Estabamos. 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 ¡Gracias por ver el video! Esta semana estamos sumamente emocionados de mostrarles nuestro primero reto Hair Lounge. Este reto Verónica, que es una diseñadora de modas, va a tener un cambio radical en su estilo. Hola, bienvenidos a nuestro primer reto Hair Lounge. Primero que hacemos en Panamá Street Style, estamos súper emocionados. Y bueno, obviamente con los chicos de Hair Lounge. Y con nuestra primera invitada, que es Verónica. Que Verónica es diseñadora de modas, así que es perfecto, porque se atreve a hacer lo que sea. Y ahorita que viene Fashion Week, es genial, porque entonces vamos a darle un look que es parecido. No vamos a decir de qué, pero es parecido a su colección. Así que puede ir toda combinada y perfecto. Así que, bienvenidos a todos. Bienvenidos Verónica, ¿cómo te sientes estar participando? Algo nervioso. No, no pasa nada. Un cambio, más nada. Exacto. Mira, el cabello crece. No, mentira, mentira. Lo va a ir súper bien, en verdad. Si hay alguien que yo confío en esas cosas, son esos chicos. Ellos hacen, obviamente, lo vamos a ver ahorita, el estudio del colorido, para ver qué colores se te va bien, tanto en la ropa, como en el cabello, como en el maquillaje. Después Prince va a cortar el cabello espectacular y te lo va a teñir y vas a quedar genial. Y entonces vamos a mostrar, obviamente, todo el proceso y van a hablar un poquito acerca de cómo hacen ese proceso y cómo escogen todo, con respecto a su tipo de cara y a su colorido. No vamos a ver los resultados antes, o no vamos a decir, ah, no, mira, el tipo de cara es así, entonces vamos a cortarlo así. No, no, eso lo vamos a ver al final. Al final vamos a ver, de acuerdo a todos esos estudios, cómo va a quedar entonces Verónica. Así que, ¿tienes algún, algo ideal que te gustaría? No sé si digas que eso es lo que van a hacer, porque ellos son los que saben, pero aquí pasa. ¿Algún wish list tienes? Sí, algo bien que explote. Ok, o sea, ella quiere de verdad llamar, o sea, que es perfecto para este reto. Porque eso es lo que quería, mostrarles a ustedes, chicas y chicos, que en verdad, digo, hay que atreverse. Yo sé que da miedo, pero de verdad, estos chicos de verdad lo pueden hacer. Ellos de verdad, de verdad, de verdad, pueden hacerte un cambio genial, ellos saben, y te pueden cortar el cabello genial y no hay que tener miedo. Que eso yo lo entiendo, yo entiendo, eso asusta a veces un poquito hacer un cambio así. Pero si lo hacen la persona, exacto. Cuando se ve el resultado, cuando se ve el resultado. Exacto, y cuando lo hacen la gente que sabe también. Así que, chévere, bueno, no sé si quieres hablar un poquito acerca del corte que ya tiene ahorita. Bueno, todavía no quiero decir mucho, porque me gustaría si es una sorpresa. Pero voy a cambiarla, porque mira, su ropa es un poco dramática, un poco dark, y voy a hacer algo adecuado para el tipo de esa persona. Ok, ok, y su cabello no está muy de acuerdo a eso, tanto el color como el corte, es mucho más clásico. Eso es un corte muy clásico y eso vamos a cambiar total, 100%. Ok, así que vamos primero con la parte de lo que es el colorido y todo lo demás, así que vamos a empezar. Más adelante, la segunda parte del reto Hair Lounge. A regresar, la segunda parte del reto Hair Lounge y los tips de la semana. Hair Lounge es sinónimo de detalle y privacidad de lujo. Un salón de belleza donde te das la oportunidad de un trato totalmente personalizado. Desde la selección y consejos de tu colorización y el tratado más moderno y chic para tu corte y estilo de cabello. De la mano de profesionales con décadas en el mercado, Hair Lounge es la opción perfecta si te gusta poner la comodidad y sobre todo, el mejor estilo en tu cuidado del cabello. La casa de joyas finas y accesorios Barakat, ubicada en Multiplaza Pacific, fue el espacio donde se realizó el trunk show de su nueva línea de joyería griega, Eto Maria. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, trabajando con piedras preciosas y diseños innovadores. No olvides visitar Barakat y así llevarte una de estas obras de arte. Barakat y así llevarte una de estas obras de arte. A continuación, la segunda parte del reto Hair Lounge. Ok, aquí estamos con Verónica. Entonces, el primer paso para su streaming cover o su cambio de look, vamos a empezar con hacerle un estudio de color. Este estudio de color consiste en que vamos a pasar pañuelos de diferentes colores. En primer lugar vamos a pasar gama de colores cálidos y gama de colores fríos. Y luego vamos a pasar colores pálidos y colores vibrantes para ver cuál es su paleta de colores. Si ella es cálida o es fría. Entonces, tú me vas a decir, no me vas a decir si te gusta o no te gusta el color. Me vas a decir cómo te sientes con ese color. O qué te evoca estos colores. Vamos a comenzar con blanco. Un grande. Como un ángel. Cielo. Ok. ¿Cómo te sientes con el beige? Ama de casa. ¿Te sientes ama de casa? Sí. Ok. Ok. Está bien. En la clave. Ok. Ah, ok. Cuéntame cómo te sientes con el fuchsia. No es mi color que va. Nada neón. Nada neón. No. Pánico. ¿Te asusta el naranja? No me gusta. Negro. Cuéntame el negro. Es lo mío. ¿Ese es tu color? Sí, es mi color. Ok. O sea, que por lo general, tu ropa siempre es negra. Ok. ¿Cómo te sientes con el chocolate? No. Es algo aceptable, pero no es mi color. Vamos ahora con plateado. Esto no es para vestirse. Simplemente es cómo te sientes con él. ¿Cómo te sientes? Spikes. Rock. Metal. Ok. Cuéntame de este. Como te dije, no es para vestirme ni nada. Simplemente, ¿qué sensación te produce ese color? No vestirme, te trabajo. Sí. Como para trabajar, es súper. Ok. Vamos finalmente a pasar dos tonos de azules. Uno apagado y uno más fuerte. Cuéntame con este. Me siento súper con este color. Ok. Ok. Y vamos con este azul que es más pálido. Los dos azules son súper aceptables. Ok. Ok. Bueno, igual. Como asesor de imagen, ¿verdad? Que estoy viendo que también tuviste más resultados positivos hacia los colores brillantes. Entonces, definitivamente, con esta investigación que acabamos de hacer, tú eres una persona que tu paleta de color está dirigida hacia los colores fríos y brillantes. Entonces, esa debería ser tus colores para vestirte, para tus accesorios, para tu maquillaje, para tu color de cabello. O sea, todo lo que tiene que ver con tu imagen siempre debe estar, digamos, guiada por esos colores. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos listos. Ya ella sabe ya cuáles son los colores que le sirven. Entonces, vamos a proceder ahora con esa información a empezar a hacer el cambio. Eso es Verónica, y Verónica vamos a cambiar hoy un estilo más moderno, más adecuado para tu tipo. Y cuéntame cómo a ti te gusta tu estilo, qué te gusta hacerlo. Algo bien diferente. Diferente. Ajá. O sea, puede ser más dramático, un cambio total radical. Sí, ok. O sea, algo de mi estilo, pues. Bien dark. Yo pienso que te vamos a hacer una cosa para levantarte, algo más chic, algo más ultramoderno. Por ejemplo, tú tienes una cara redonda, no es posible, por ejemplo, un pixi. Yo me imagino levantar eso, más volumen, más arriba, pero un corte con formas y con caída bonita. Ajá. Eso es mi idea que tengo para ti. Y vamos a cortar. Así que está. Exacto. Entonces yo voy a shortftradiar esta vez. Así que tengo, sí. Más adelante el resultado final de nuestro reto Hair Lounge En Parama Suiza nosotros pensamos que los accesorios se pueden usar de diferentes maneras Por eso en los tips de esta semana veamos diferentes maneras de utilizar las joyas de Enjoy Joyas Hola y bienvenidos a nuestro segmento de Tip of the Tips de esta semana Hoy vamos a hacer algo que es súper chévere, vamos a jugar con accesorios Los accesorios de Enjoy Joyas que tienen unas cosas espectaculares Y lo que vamos a hacer hoy es mostrar tres looks diferentes Uno con un vestidito blanco muy cute que puedes usar tanto para el día o para la noche o para algo más formal e informal Un look de jeans y t-shirt con estampado de náutico Y un vestidito negro sencillo que ves como puedes transformar para un evento un poquito más formal Y también vamos a ver formas un poquito extrañas de utilizar estos accesorios Pero lo que van a hacer es que te van a ayudar a poder utilizarlo de diferentes maneras Y si vas a invertir en una de estas piezas que son de joyería fina de verdad Y que tiene un precio por eso, vas a poder utilizar de diferentes maneras y vas a poder invertir bien Así que vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 No se vayan, que regresamos con el final de Reto Hair Lounge y el Cool Haunting desde Ferragamo No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Bueno, entonces llegamos al final después de hacer todo el test de colores Después de cortarse el cabello, de teñirse, de maquillarse Y vamos a ver cuál fue el resultado final Así que, ven ¡Súper cool! Como dijimos, ella es diseñadora de modas Así que es súper importante que parezca una diseñadora de modas Y su colección tiene un look así bien punk Bien parecido a lo que tienes con los tops Así que, este corte le va perfecto Yo sé que está un poquito en shock todavía Lo digo por experiencia, toma tiempo acostumbrarse al cabello corto Pero vas a ver cómo te va a cambiar la vida Así que, ¿cómo te sientes? Vengan chicos, vengan chicas Bien diferente Parece lo que tú querías, ¿no? Tú te querías ver diferente Ajá Tú querías como que eso era un cambio radical y sentirte chévere, chévere Entonces, cuéntanos chicos qué fue lo que hicieron ¿Por qué los colores de maquillaje? ¿Por qué los colores en el cabello? ¿A qué se debe todo? Ok, como vimos, hicimos una prueba de, digamos, una prueba de color Que se llama cromoestética Ahí analizamos qué colores le quedan bien Entonces, vimos que la paleta de ella son los colores fríos, vibrantes, fuertes Entonces, por eso, sus colores son los colores azules, los fuchsia, negro, blanco Porque ella pertenece a las personas que son invierno, que son frías e intensas Chévere, entonces, por eso el color de cabello, que es su color natural, que es negro Pero entonces, bueno, aquí no sé si se ve mucho con esta luz Pero tienen como ciertos highlights en azul Que se va a ver muy chévere cuando va al sol o cuando se empieza a aclarar un poquito el color ¿Qué le da? Entonces, hablamos un poquito acerca de eso exacto De los tonos y el corte de cabello ¿Por qué ese corte de cabello? Bueno, lo corté el pelo porque primero estaba necesario Segundo, por su profesión Y porque es una persona que le gusta un poco dark Entonces, yo aproveché, hice una asimetría Es un corte que no es tan usual Pero para ella lo hace perfecto porque le hace la cara más bonita Lo hace la cara más interesante Y da otro tipo El tipo como es ella, una diseñadora No una mujer que trabaja en la oficina o esas cosas Que eso es lo más importante, que tengas edge Exacto Ok, y con el cabello, o sea, hemos visto esto en Panamá Se ha visto antes que las chicas que tienen la cabeza redonda Como habíamos hecho al principio Necesitan tener asimetría en la cara, es muy importante Porque eso lo que hace es hacerla más delgada la cara Y necesita tener volumen arriba Si no tiene volumen arriba, entonces no se ve parejo Sí, o sea, vamos a poner ahorita el antes y después Y nos vamos a dar cuenta que el corte que tenía después No era un corte feo para nada Pero no tenía mucha personalidad No era con ese tipo de cara porque no acentuaba O sea, acentuaba más la cara redonda Y más que todo el colorido Tenía un tono como caramelo Que no va con los tonos invierno Van con la gente que es cálida No, o sea, como Prince aquí Porque yo también soy invierno Así que yo sé que eso no queda bien por eso Yo he aprendido con el tiempo Así que bueno Espero que te sientas súper Espero que te sientas con muchas ganas ahorita Para Fashion Week De mostrar tu colección Y vas a seguir a la pasada y le vas a decir Ok, esta es mi colección Y esta soy yo Y yo sí interpreto bien mi colección ¿Verdad? ¿Sí? Sí Está un poquito en shock todavía Pero bueno, está bien, está bien Eso es entendible Hicimos un cambio de verdad grande De verdad se ve genial Y estoy segura que todos ustedes ahí Se van a dar cuenta que se ve genial Y todos van a opinar que se ve súper bien Porque esa es la idea Tú lo que querías era un cambio radical No venían aquí a guardarte las puntas, ¿verdad? Así que vamos a estar haciendo otro reto más adelante Solo les vamos a dar toda la información nuevamente Para que todos ustedes, chicos y chicas también Chicos, lo que quieran Hacerse un cambio radical Ya sea porque no les gusta cómo se ven O porque están empezando una etapa nueva en su vida Y que muchas veces necesitan un cambio Lo que sea Pero la idea es reflejar quién es uno mismo Y su propio estilo Así es, así es El pasado 27 de agosto Se realizó un desfile para mostrar La nueva colección Otoño-Invierno Presentada en Milán De la Casa de Ropa y Accesorios Italiana Salvatore Ferragamo Un evento elegante para mostrar La exclusiva y destacada colección De esta renombrada marca Veamos lo ocurrido en este evento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!